Esta es una conversación en la cual vamos a invitar a ser parte de ustedes también. Muy bien. Buenas tardes. Ya son las pasadas del mediodía y vamos a conversar de una familia. Los Días del Carmen. En esta primera feria editorial de Temuco, organizada por la dirección o la coordinación de biblioteca de la Universidad de la Frontera, curar la palabra. Los Días del Carmen. Cuatro hermanos contra la dictadura. Ediciones Moneda. Ahora, lo interesante de esta primera feria es que va uno descubriendo el trabajo de editoriales de distintos lugares del país. Ediciones Moneda es una editorial que viene de la quinta región, que está ubicada entre el sector entre Viña del Mar y Monterrey. Sector Monterrey. ¿Qué es lo interesante de este libro? Yo creo que es la conversación en realidad de este libro. Los Días. Este es el libro. Ediciones Moneda. Memoria. Memoria colectiva. Los Días del Carmen. Rubén Díaz. Sergio. Perdón. Rubén Díaz Tapia. Sergio Díaz Tapia. Hugo Díaz Tapia. Herman Díaz Tapia. Los Días del Carmen. Para presentar este libro, que en realidad curar la palabra, lo que hace también es volver a traernos a la memoria. Lo hemos visto ayer, el día de ayer, hoy recién, recién también. Y volvemos a esa memoria, donde la palabra permite que los hechos no se olviden. Y mantener la palabra, la conversación y la palabra es responsabilidad de quienes estamos aquí y en todos los espacios de nuestro territorio. Carmen Avendaño, suercasó, es editora, es la editora, y es que nos va a acompañar en este viaje de conversación en torno a los días, a la familia de los días del Carmen. Carmen. Sí, bueno. Bueno, buenas ya tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias. Quiero agradecer esta iniciativa de esta feria, que es muy bonito cuando se participa de espacios que abren camino, y ligada a la biblioteca, a la universidad, y son espacios de encuentro también muy importantes. Nos ha permitido también, en el caso de esta presentación, contar con la presencia de una de las figuras del libro que vamos a presentar. De otra manera no hubiera sido posible. Entonces, quiero agradecer esta instancia antes que nada. Y la compañía también, de quienes están aquí con nosotros, en vivo y en directo. Y bueno, sí, Ediciones Moneda es una editorial que está con un pie en Viña del Mar y otro pie en Monterrey, México. Y desde México, donde yo tuve un proyecto editorial anterior, el Árbol Ediciones, me surgió también la inquietud por la historia oral, dado que la cultura en México, vinculada a la oralidad, bueno, en todo el mundo, en todo el planeta, la oralidad es más grande que la escritura. Es como la relación del agua con la tierra. Somos más agua que tierra, o más agua que otras materias, ¿no? Y también somos más palabra oral que palabra escrita. Y en México eso es muy palpable. Mientras más diversidad lingüística hay, ese fenómeno es más fuerte, ¿no? Y más rico y más complejo. Entonces, por eso mismo, digamos que ahí se me despertó más una inquietud que traía allá. Y al volver a Chile, yo tenía... Otra de las inquietudes que tienen que ver con la memoria es, ¿dónde están o habrá algún valiente vivo? ¿Dónde están los valientes, no? Porque con cada aniversario, cada año del golpe de Estado, se vienen a la memoria los valientes que murieron, ¿no? Entonces, yo tenía esa pregunta, ¿dónde están los valientes que sobrevivieron? Porque no conocía a ninguno. Entonces, fortuitamente, me encontré en La Ligua con Rubén Díaz Tapia, que me lo presentó una parienta que tengo por allá, que estaba buscando escribir las memorias de él y de sus hermanos. Y yo no me esperaba encontrarme una respuesta ahí, ¿no? Pensé que iba a ser un libro de anécdotas familiares más. Y cuando Rubén me empieza a contar la historia de él y de sus hermanos, me doy cuenta que ahí había cuatro valientes vivos, ¿no? Esta historia de cuatro valientes, que no es la historia de cuatro, sino de diez, o de más, o de muchos, ¿no? Ellos son cuatro de diez hermanos. Por eso, en la portada del libro aparece la familia completa. La familia completa, que además son hijos de Orlando Díaz y Raquel Tapia, quienes, es una familia, digamos, que parte de un acto de rebeldía, porque los padres de, la madre de Orlando no quería que se casara, y el padre de Raquel no quería que Raquel se casara tampoco, ¿no? Entonces, ellos, no les importó, Orlando y Raquel, y se casaron igual. Y además tuvieron diez hijos, ¿no? Entonces, y además, bueno, yo estoy aquí también para presentarles a la familia, que no pudo estar presente por una serie de circunstancias, y contarles que es una familia en que Orlando y Raquel no tuvieron acceso a la educación formal, y sin embargo, instauraron en su casa, bueno, primero tuvieron que luchar mucho por su casa, por su tierra, dentro del proceso de reforma agraria, y de ser inquilinos de fondo a participar en los asentamientos, ¿no? Entonces, ellos ahí instauran una serie de prácticas muy formativas, que son simplemente las conversaciones en la mesa, ¿no? Las conversaciones de la mesa, donde hay un espacio para decidir en conjunto, se convierte en una instancia formativa de opinión, un espacio, además con tantos hijos, un espacio público, realmente, ¿no? La mesa de los días, además, es desde un inicio abierta a la gente que viene, a la gente que va pasando por ahí, que tiene necesidad, digamos, se la invita a sentarse a la mesa a contar su historia, y así se va haciendo más grande. Y este libro está, de cierta manera, hecho para reflejar esa conversación. Muchas de las personas que lo han leído, me han dicho que lo han leído en tres días. Es un libro de más de 400 páginas. Pero como es una charla de la mesa, donde están los cuatro hermanos interrumpiéndose constantemente, y donde, por ejemplo, los relatos más dolorosos del golpe son interrumpidos por las memorias de infancia, porque como hay una gran diferencia entre los hermanos mayores y los menores, dos de los mayores y dos de los menores son los que participaron directamente en política. Entonces, cuando los mayores están de 20, de 21 años, o un poco más para el golpe militar, los niños están jugando a las bolitas o están jugando al fútbol, pero eso, como el orden del libro es estrictamente cronológico, va alternado. Y eso le da una dimensión al libro como la vida, como la vida, donde las cosas no están separadas, sino que van sucediendo en distintos planos y se viven de distintas maneras. Entonces, además de que la suerte de esta familia se define por azar, como nos gustan Ediciones Moneda, el azar manda, el mayor de los hombres, no de todos, porque la mayor es mujer, Eliana, el mayor Sergio Díaz Tapia, a los 15 años, se define por una moneda lanzada al aire que se vaya a estudiar, porque es el primero en salir de la casa y los padres están en duda, con temor y con dificultades económicas para mandarlo fuera. Y el profesor dice, bueno, el profesor que creía en la capacidad de Sergio, dice, bueno, tirémoslo al aire y si sale cara se va a estudiar, si sale sello se queda y afortunadamente sale cara y Sergio se va a estudiar a San Felipe, que es donde él adquiere o se impregna de las ideas comunistas en una época en que el comunismo tiene mucho de educativo, de formativo, o sea, él accede a un resumen del capital, a una versión abreviada, digamos, y son ideas que además están conectadas con experiencias muy importantes de transformación en ese minuto, y vuelve a la casa y empieza a socializar estas ideas y toda la familia, los hermanos menores, empiezan a contagiarse, los padres también, el mismo padre dice, sí, yo siempre había pensado esto, pero no tenía las palabras para formularlo, entonces se empieza a estructurar la participación política que ya venía de hecho, y por otra parte en esta mesa no solamente hay discusiones, sino también hay canto a lo divino, canto a lo humano, expresiones, otras formas de la palabra, relatos, cuentos, cuenteos, también mentiras, chamullos, y mentiras como estrategia de supervivencia, en el sentido de que cuando los hermanos empiezan a participar clandestinamente, la resistencia a la dictadura, tienen que inventarse un manto, como le llaman, que es una situación que los proteja, proteja su identidad si llegan a caer detenidos, y también un nombre, una chapa justamente, una chapa que los proteja y que proteja a sus compañeros que están participando por ahí, entonces, todas estas son formas de la palabra que hacen que el libro estuviera escrito antes de que fuera escrito, por así decirlo, ya estaba escrito en el aire, y fue cristalizándose en este trabajo editorial de cuatro años que tuvimos con los hermanos Díaz Tapia, y de la reforma agraria pasamos a la unidad popular, la vivencia, la participación, el apoyo a la unidad popular, el tren de la unidad popular, como se vivió allá por la Ligua, al golpe, como la cosecha interrumpida, también hablamos de qué era lo que se está sembrando por ahí, en esa etapa, de cómo se perdió la cosecha en más de un sentido, y desaparecieron los documentos donde se estaba comprobando cómo iba creciendo, cómo iba prosperando los asentamientos. Después la contrarreforma durante la dictadura, la clandestinidad, el sindicalismo, la forma en que estos hermanos de esta pequeña localidad que se llama el Carmen, como muchos cármenes que hay en América Latina, salen a distintos lados, salen de Chile por la frontera sur y salen por la frontera norte, llegan a Temuco y también llegan a Cuba, llegan a la URSS a formarse y experimentan desde esta formación, digamos, campesina, las identidades distintas, los distintos lenguajes, idiosincrasia, a Nicaragua, el menor de ellos participa, se forma en Cuba y participa en la guerrilla nicaragüense, en la guerrilla sandinista, y después hay un regreso, hay un regreso a Chile y hay un regreso al Carmen, y en este regreso también conocemos cómo se reinsertan dentro de la llamada transición, o como diría un amigo, el que diseñó el libro, el advenimiento de la democracia, Cucho Márquez, y la visión que ellos tienen desde la perestroica hasta el código de aguas, como los afecta allá en la región, en la provincia de Petorca. El regreso al Carmen y el reencuentro también con gente que en ese entonces los conoció con otro nombre, al final del capítulo, es el capítulo 16 que se llama Hola, estás vivo, y es cuando ellos se reencuentran con personas que conocieron otras circunstancias y tienen la fortuna de volverlos a encontrar, ¿no? Entonces aquí yo quiero retroceder al capítulo 8, al 9, que se llama De la Habana a Temuco, justamente, donde Rubén Díaz Tapia, Rubén el noveno de los 10, conoce a Angelina aquí presente, y cuenta una anécdota, además debo decir que los días se caracterizan por ser una familia bastante de buen ver, diríamos, de buen ver, y de muy buen humor. Es importante el humor en esta familia. O sea, si no tiene sentido del humor, no tiene nada que hacer entre los días. Y eso se refleja en todo el libro, además, como una forma de resistencia, porque la alegría y el humor es algo que da mucha fuerza ante la adversidad también, y que le quita esa cosa como tan, diríamos, inmóvil o estática de la memoria política, ¿no? Entonces, esta anécdota me parece, además, muy importante porque aborda uno de los problemas del comunismo, que es la moral. Uno de los problemas grandes, que es la moral comunista, ¿no? De hecho, se llama Angelina y el toro comunista. Y Angelina nos dirá si es cierto esto. Gracias. 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 Bueno, dice que ahí, dicen, en Temuco conocí a Angelina Cayuqueo Traipi, a varias mujeres que estaban en la lucha. El compañero Bruno me mandó a la casa de Angelina y su hermano José en Doyinco. Para llegar a esa casa caminaba unos cuatro kilómetros. Yo la recibía cuando llegaba del liceo con leña para ver si cocinábamos algo. Rogelio, ¿cómo estás? Aquí te tengo fuego, le decía yo. Te tengo todo listo. Vivían con la mamá, que era viuda, y la señora me tomó tanta confianza que un día que llegaron visitas, dijo, Angelina, tú te acuestas con Rogelio. Yo tenía 20 años y ella 17. Como a uno le habían metido la moral comunista, me acosté a los pies de ella. No dormí en toda la noche. Ella me tocaba para que reaccionara. Yo pensaba, ¿cómo voy a traicionar la confianza de la señora? Voy a hacer el amor con su hija. Pasé una noche difícil. Al otro día nos levantamos, la señora me despierta. Rogelio, levántese, hay que ir a buscar las vacas para sacar la leche. Agarro una varilla y fuimos con Angelina a buscar las vacas al potrero, que estaba a un kilómetro. Una de las vacas andaba muy bellaca y buscaba al toro, pero el toro no le hacía caso. La vaca lo buscaba, lo buscaba, y el toro nada. Entonces yo digo, pucha, qué espavo el toro. Parece que el toro es comunista, me dice ella. Bueno, ahora vamos a saber la firme. ¿Cuál es la versión de Angelina de esta historia? Bueno, de la historia en general. Y de esta en particular. Antes quisiera mencionar que Angelina Cayuqueo Traipi es dirigente, ha sido toda su vida dirigente o dirigenta, y actualmente es secretaria de la comunidad indígena José Nino y otros. Muchas gracias por acompañarme aquí. Sí, gracias Carmen por invitarme. Me llamo Angelina Cayuqueo, igual soy de la comunidad indígena, en la comuna de Cholchol. Y soy, sí, bueno, toda la vida he sido dirigente. Ahora ya estoy un poco descansando, así que soy de la secretaria de la comunidad para tomar apuntes de los acuerdos, de cosas que de repente hay que tomar acuerdo en la comunidad. Bueno, yo recuerdo, yo era muy niña cuando pasó el golpe militar, pero recuerdo perfectamente cómo fue. En la mañana mi papá dice que, él comenta que no había dormido en toda la noche porque derrocaron a Allende. Y eso me quedó grabado. Y a los días siguientes llegó todo el aparataje militar, allanando, porque mi papá era profesor normalista en un colegio en Dojínco. Entonces tenía una escuelita chica y nosotros vivíamos al lado. Allanaron la escuela. Tengo que, yo estaba en primero, básico. Y ahí también vi cómo llevaban los profesores que eran de la escuela alrededor de la comunidad. de la comunidad, ahí del sector, del territorio. Y como uno inocente, yo vi personas sentadas arriba, pero después hicieron comentario que el profesor de Rucapangue se lo lleva en preso, el profesor de Rapagüe se lo lleva en preso. Entonces, eso también me quedó grabado. Yo era chica, pero yo recuerdo, hasta los camiones que de repente veo, me trae, recuerdo que era ese mismo camión que estaba lleno de militares, de qué pasaban, justo había un asentamiento ahí en la comunidad. Así que igual hubo allanamiento y todas esas cosas quedan grabadas. Y después, tengo que haber tenido muchos traumas en eso también, porque no podía ver un helicóptero, me daba mucho miedo, me escondía, y nunca le comenté a nadie eso. De a poco fui superando después de grande, ya. Y eso recuerdo. Y así, con esto del libro, le agradezco también porque Rubén me haya considerado parte del libro, vi a mi familia también, porque alcancé leer un poquito el libro y menciona también a mi hermano, mi mamá. Después, finalmente, conoció hasta a mis hijos. ¿Tú recuerdas cómo era Rubén o Colfer, tu impresión cuando él llega ahí? Sí, me recordaba el libro, justamente así fue, yo venía llegando del liceo. Es que llegaban muchos compañeros, por qué no decirlo. Se iban, volvían, de repente venía otro, así conocía a muchos compañeros. En eso el compañero Bruno que mencionaban, él se fue, pero dejó a, en ese tiempo era Rogelio. Yo lo conocía con su chapa, como decía el libro, por Rogelio. Me presentaron a Rogelio, mi hermano, porque él lo fue a buscar en una parte que tenía que recibirlo, con contraseña y todas esas cosas que uno no podía llegar y ir a buscar a una persona porque podía ser otro. Entonces, llegué del liceo y él justamente, que tenía muy, era muy travieso, loco y todo eso. Entonces, hola Angelina. Mi hermano ya le había dicho que yo, sí, conversamos y todo eso, pero él se quedó, creo, una semana haciendo trabajo político, porque fue a pasear. Y ahí nos conocimos, justamente mi mamá también, nosotros éramos campesinos, una vida precaria. Había, yo me recordaba de eso en el libro, tenemos que haber dormido juntos, pero con el respeto de compañeros, porque no había más camas, no había comodidades como hay ahora, el agua había que ir a buscarlo en una parte y vivíamos de lo que teníamos, de lo que cosechábamos y de los animalitos también, si recuerdo eso, pero no sé, puede haber sido así tal cual como lo dice, que sacamos leche en la mañana, que fuimos a dejar el toro, podía que haber sido el toro molestoso, digo yo, pero no, o el toro comunista, como me acuerdo, como decía ahí, que no atinaba, no sé, no recuerdo muy bien esa parte. Cuéntame, después, tú lo conocías como Rogelio, después él se va y no sabes más de él. Sí, sí, ya empezamos, es que casi siempre que llegaban compañeros a mi casa, había una amistad tan buena porque sabíamos en lo que estábamos, que en algún momento ya no podíamos estar, entonces estábamos en eso, todo lo que éramos de esa época, no íbamos con todo, decíamos si podíamos vivir o no, porque la dictadura militar era terrible, increíble, entonces como los compañeros se iban de repente y volvían, y algunos nunca más conocí, yo quisiera, ahora me pregunto, me gustaría haber sabido del nombre para poder ubicarlo, pero nunca más, yo supe de muchos compañeros, pero sí un día con una amiga, que era igual la mía en Mapuche, que era Paula Pilquinao, y ella sabía de Rubén, y ella me dijo, yo llegué a una reunión y ella me dijo, te tengo una, te tengo, ¿cómo fue que me dijo? Mira quién está aquí, una cosa así, salió de una pieza y estaba Rubén ahí, y nos abrazamos, compañero, pero cómo está y todo, y de ahí me dijo, sí, sí, yo vuelvo a Doyenco, pero la otra semana, y tomamos un cafecito, me acuerdo, conversamos, y de esa fecha no lo vi nunca más, pasaron 30 años, y después me vuelvo a juntar con Paula, y le pregunté cómo se llamaba el compañero que iba a la casa, que era tan loco, que tenía, es que esa buena onda que tenía él, aparte de que a veces en sus tiempos libres él iba a regar las papas, o iba a tirarle tierra a las papas, a los pecalos porotos, y con puras canciones que me acordaba en delante, Carabina 30-30, o hay de las balas, no me acuerdo otra que ahora me estuve recordando, pero no me acuerdo, y en ese momento Rubén le dijo a mi hermano, oye José, anda a ver las papas como quedaron, le dijo, y anda a peinarte porque quedaron como espejo, y eso lo repetía y lo repetía, y nosotros con eso les llamábamos, porque todo el rato cuando lo vi ese día yo le dije, oye las papas quedaron como espejo, anda a peinarte, y así, y le daba comida a los pollos, me acuerdo, pero así tratándolo como una persona, oye sale de aquí, o cosas así, y a mi hermano igual muchas veces le decía, oye flaco, puras cositas de talla, todo el rato, y ahí cuando me junté con Paula, ella me dijo que el Rogelio se llamaba Rubén Díaz Tapia, y por esto de las redes sociales, después de 30 años yo busqué a Rogelio para saber de él, y ahí me lo encontré, conversamos, y me dijo si eres tú Angelina, me acuerdo de estas cosas que habíamos pasado acá, porque yo también conocí después a Hugo, a Hugo Díaz Tapia, y lo encontré como parecido a él, y le dije, oye tú eres familia, o qué eres de uno que se llama Rogelio, a mi hijo es mi hermano, también era muy así, loquito, igual conversamos, compartimos harto, y cuando me encontré con Rubén, lo invité a mi casa, pues exclusivamente él viajó de la Ligua, se vino en avión, ya él era profesional, ya abogado, y así que no tuvo ningún problema, otra vida ya, ya tampoco ya, acá tampoco era tanta pobreza, ya habíamos pasado, todo lo malo, supuestamente estábamos en democracia, en la vida era un poco más diferente, y así conoció, mi mamá todavía vivía cuando vino, hace cuatro años, y ahí me contó que él estaba escribiendo un libro, y en ese libro también nos iba a considerar como familia, y me alegró mucho, y me alegra poder, y voy a leer el libro, porque anoche leí un poco, pero no alcancé, y me alegra eso de que compañeros, que lo dieron todo por la lucha, ahora estén, estén vivos, porque hay muchos que no los vi nunca más, y así como muchos corrieron la suerte de no volver nunca más a sus casas, él sí pudo serlo, y a veces uno dice como madre, tanto que protege a sus hijos, cómo estaría esa pobre madre, sin saber que algún día sus hijos no podían volver, eran dos creo que estaban, ellos eran cuatro los que estaban en la clandestinidad, porque eran clandestinos lo que se vivía, y nosotros pudimos, yo lo digo felizmente, sí participar en este proceso, y esconder a muchos dirigentes, y compañeros que andaban en lo mismo que uno, era nada más que terminar con la dictadura militar. Bueno, me parece muy significativa también esta experiencia, aunque hay una, sea una anécdota como chistosa, pero lo chistoso, me parece que le da más fuerza, porque hay una solidaridad muy importante ahí, entre gentes que tenían formación, experiencia, hasta lenguajes distintos, y que se encuentran que hay una solidaridad, hay una acogida muy especial, y bueno, como menciona Angelina, que justamente ellos estuvieron mucho tiempo en una, digamos, causándole pena y temor y tristeza a su madre, en estas actividades, y el menor de ellos, justamente que estuvo en Nicaragua seis años, y no se supo nada de él, murió recientemente, durante la marcha de la prueba, Hermann Díaz Tapia, él fue combatiente internacionalista, y durante la última marcha del primero de septiembre, sufrió en la noche un infarto, y su muerte causó mucha pena, empezando por mí, porque era mi compañero, pero a su familia, por supuesto, a sus hermanos, una gran pena, que todos los lanzamientos que hemos tenido de este libro, han sido en homenaje a él, y ayer que nos juntamos con Angelina, me di cuenta de una cosa, porque la muerte de Hermann causó pena a muchísima gente, incluso gente que no lo conocía, porque fue como la suma de, decía, no, es que justo nos dimos cuenta que ganó el rechazo, y nos enteramos de esta noticia, y yo ayer conversando con Angelina, me di cuenta por qué había sucedido eso, y es porque en una marcha, que era por un cambio, una transformación del país, una persona falleció, sin que hubiera un gesto de acogida, y de solidaridad hacia él, dentro de esta circunstancia, entonces, eso fue extremadamente triste, y sombrío, y como de mal augurio, por así decirlo, además de, de una evidencia, que mucha gente esperaba lo contrario, un resultado distinto, se sintió como la evidencia, de que las redes solidarias, que se reactivaron durante el estallido social del 2018, todavía necesitan fortalecerse mucho más, entonces, es solamente una visión, desde una práctica comunitaria más fuerte, me dio a mí la comprensión, de por qué había afectado tanto, a tanta gente, la muerte de Herman, la gente que no lo conoció, digamos, dentro de esto, así que, bueno, te agradezco mucho, tu compañía, y tu presencia en este lanzamiento, y les invito a leer el libro, de Ediciones Moneda, no sé si tú quieras agregar algo, sí, nuevamente decirle que, felicitaciones por el libro, bien, no se puede decir todo, pero pasó harta vivencia de él, estuvo, como en tres ocasiones en mi casa, y, él prometió de volver, a ver a mi mamá, mi mamá se fue hace seis meses, espero volver a volver a ver el compañero, y así también poder abrazarlo, por la partida de su hermano, que también yo lo sentí, yo también estaba pasando por un proceso familiar, muy triste también, por un accidente de mis dos hijos, así que no me pude comunicar con él, pero Carmen le manda un abrazo a él, y que yo estoy muy contenta por su libro, por haberme incorporado, y también de haber sido partícipe, también de este proceso, de la construcción de la democracia, y por todo este cambio que venía, si bien es cierto que ganó el rechazo, pero también hubo mucha gente que quería, una nueva constitución, para los mapuches, nosotros también queremos que esto cambie, pero va a cambiar con una nueva constitución, muchas gracias Carmen. Bueno, esto es una pregunta, Dojínco en el sector, en la comuna de Cholchol, Lautaro o Don. Nosotros antes pertenecíamos a la comuna imperial, pero después pasó Cholchol a ser comuna, así que Dojínco, Rucapangue, todos somos de la comuna de Cholchol. Perfecto, eso es interesante en lo que se refiere al territorio, Dojínco también en la zona de Lautaro, es importante la memoria, nuestra región. Esto es el libro, los días del Carmen, cuatro hermanos contra la dictadura, es volver otra vez a la palabra, a la memoria, esta memoria tan intensa, fuerte, dura, en esta región en particular, uno olvida, pero las familias, históricamente, la familia Mapuche, en Dojínco, en el sector de Lautaro también, hay la memoria nuestra, inmediata, a veces frágil, pero hay familias completas, lo mismo que la lucha de los días del Carmen, también en La Ligua, también se repite en distintos territorios del país, pareciera que, como ocurre también acá en Cholchol, ocurrió en Cholchol, Lautaro, La Ligua, y otros sectores del país, es una memoria, felizmente hoy día, viva también, porque ella puede acercarnos y contarnos de ello. Así que muchas gracias, Carmen, está abierta la palabra también, sigamos en el terreno de curar la palabra, participar, comentar, y está abierta la conversación. Esta es una conversación, podemos ahí acercarnos mucho más fácil a ello. Ediciones Moneda, yo dije Cheviñalmar y Monterrey, era un poquito más lejos también, la distancia era, de repente la palabra también es frágil en eso, la distancia. Buñalmar, Chile, Monterrey en México, eso hace más interesante lo que se conversa y el acercamiento a lo que se refiere a las editoriales independientes, el esfuerzo que se hace, en muchos casos de las personas que están en las editoriales independientes, como las editoriales bajo el alero de las universidades, para ninguna de estas instituciones editoriales es fácil, ni lo institucional, ni esa comilla independencia que cada uno tiene, siempre es un proceso difícil. Más aún, reguardar, porque la palabra también se resguarda de manera, esta es una cultura impresa, la palabra se resguarda en lo impreso también. Ahí habló recién ella de la memoria oral, hemos tenido una experiencia de hoy día de volver a la memoria oral, resguardar, y tenemos felizmente un poeta, premio nacional de literatura, Ericura Chihuahua Iglaf, que además se considera un oralitor, no es solamente un poeta, es también el que transmite, reguarda y transmite la palabra de sus anteriores, de sus ancestros. Entonces, la palabra es eso. Y continuamos acá. Es que mi colega Katy me dijo que estaba esta posible presentación de este libro, cuando estábamos viendo todas las posibilidades, en realidad ella no había terminado de dar el título, yo dije sí, porque lo que sucedió durante la dictadura en Chile es la historia reciente de Chile, y en ninguna actividad que tenga que ver con el libro, la palabra escrita, oral, puede estar exento a eso que es tan terriblemente reciente, y que por las características políticas y de otro tipo del país, no realmente, estas historias no han sido validadas a nivel, no han sido validadas a la sociedad. Entonces, cuando tú hablabas y describías un poco, y también Angélica, ese Chile sumergido, que digamos funcionó, no solo durante la dictadura, sino que es sobre el fugaz tiempo de la OPE, donde había una resistencia justamente a lo que después se transformó en dictadura, y luego durante todo el proceso de dictadura, exilio, etcétera, retorno, ¿no es cierto?, que tú tenías ese otro Chile, ese otro Chile que era, que tú lo tenías acceso solamente a pasar, a partir de gente que tú conocías, de gente que tú conocías, porque en realidad no eran medios seguros para relacionarse. Yo valoro terriblemente este tipo de libros, porque no solamente está, como digo, la historia con respecto a los efectos de la dictadura, la resistencia que es tan importante, porque como en Chile no ha sido derrocada políticamente la dictadura, todavía no se han levantado estas figuras de estas personas, sobrevivientes o víctimas fatales, que hicieron un rol particular terriblemente peligroso de luchar contra la dictadura, no han llegado todavía al estatus de héroes, porque eso sería aceptar que la dictadura estuvo mal, y eso es algo que a nivel de Chile todavía no hemos llegado. Pero yo quería preguntar también, Carmen, en el sentido porque claramente estos cuatro hermanos están escribiendo este libro en un proceso que tuviste cuatro años, pero es complicadísimo, cuatro autores, y más encima completamente horizontales, como pueden ser los hermanos que todos meten cuchara. Entonces, yo quería preguntarte sobre el proceso de poder llegar a un libro. Bueno, muchas gracias Nicole por la oportunidad de extenderme un poco sobre eso. Y sí, efectivamente ellos en otro, si el resultado fuera distinto, si el proceso hubiera distinto, ellos serían considerados héroes. Herman sería considerado un héroe, una gente que además peleó por otros países, por una lucha internacional, una convicción muy fuerte en su juventud, que además hizo esa convicción que él adquirió en su juventud, lo hizo una persona solidaria toda la vida. Esa misma experiencia de muerte hizo que él tuviera otro rasero, otra forma de medir la experiencia vital durante el resto de su vida. Y bueno, en este proceso Rubén fue el principal impulsor del libro, y había una idea inicial de hacer un libro desde una sola voz, que fuera el relato contado por él de su vivencia y la de sus hermanos. Pero a la medida en que, desde que él me habló de esto, yo siempre vi los cuatro hermanos hablando, porque además me parecía muy bonita esta idea de que fueran cuatro hermanos, muy atractiva. Yo decía que son como los Beatles, los cuatro son muy diferentes, tienen su personalidad, su registro, su voz, tienen una voz en común y una voz propia cada quien y sus propias experiencias. Entonces, al irlos entrevistando, y también ellos al irse involucrando, porque el principal interesado era Rubén, pero después los demás van viendo la posibilidad del libro más concreta y ya votan, digamos, votan, hacen una votación para que se respete la voz de cada quien. Y ese fue un proceso en que hubo un relato donde estaba el libro con los cuatro relatos por separado y después un rearmado que yo hice como editora a decir, no, esto tiene que ser una conversación alternada como lo es realmente, y que tiene que ser una vía paralela, una vía familiar paralela a la historia de Chile y del mundo. Eso es lo que lo hace además algo entretenido y dinámico, porque así es, es como una historia de Chile contada desde una familia, y del mundo y de la forma en que se relaciona. Y además uno puede acceder en la parte final a una evaluación de su experiencia y una evaluación de la democracia, una evaluación de la concertación de todo esto, una mirada crítica al partido también. Entonces, todo eso lo enriquece mucho. Pues no son parte de las señales del trabajo, es que hace como editor. Bueno, me pregunta Ricardo, ¿qué pasa con los seis hermanos? Bueno, son cuatro hermanas y dos hermanos. Dentro de esto, uno de los hermanos se inclina por la religión temporalmente, o sea, fue cura temporalmente, y también eso fue una ayuda en determinadas circunstancias para ello, que necesitaban respaldarse, tener este respaldo, en las circunstancias en que eran perseguidos o detenidos. Y otro de sus hermanos, más ligado al trabajo del campo, más vinculado a los padres, a los padres, al cuidado y el trabajo con los padres. Y de las hermanas, una de ellas vivió dentro, la mayor dentro del tiempo del asentamiento, otra de ellas también dentro de la familia muy aglutinadora, otra de ellas profesora de religión, y la menor de las mujeres también dirigente de las APR, del agua, digamos, dentro del Carmen. Y dos de ellas son entrevistadas justamente para el libro, para redondear también a la figura de la madre muy importante, tanto en su faceta, en sus conocimientos, de la inteligencia para criar tantos hijos, en su conocimiento del procesamiento de los alimentos, del cultivo, en fin, del tejido, de las distintas habilidades que tenía doña Raquel, y también de sus aspiraciones, porque ella también era una mujer que posteriormente, cuando queda viuda, aprende a leer, y desarrolla la pintura, y era muy entusiasta, por ejemplo, de la participación de la hija menor en sus actividades de dirigencia. La más entusiasta era doña Raquel. Eso es el libro, los días del sector El Carmen, ¿no? ¿La Ligua? El Carmen a cuatro kilómetros de La Ligua, sí. Bueno, eso es, aclaro un poco más, más ordenándonos también. ¿Alguien más? Ya. Gracias. Bueno, primero disculpe por el español, yo no soy chilena. Me alegro mucho, Angelina, que estés en este libro, un poco de tu memoria, porque eres una gran dirigente, luchadora, y sigues con esto, entonces, bien. Quería saber, bueno, es más una pregunta para ti, Angelina, también lo encuentro bueno, que haya un poco de memoria de mujeres, y mujeres mapuche, que también han participado en este proceso de lucha, pero que no, o sea, siento que no hay mucha visibilización de esto, y quería saber si te acuerdas de, o sea, si había como grupo de mujeres, con el partido, o sea, que estaban organizadas, o si, por ejemplo, ustedes como mujeres, tenían como roles o acciones particulares, como mujeres, en esa lucha. No sé si es clara mi pregunta. Sí, igual había un grupo de mujeres, también podría yo mencionar a la mamá de América, ella como era la, era una mujer que también había pasado por, por, por todo lo que era la dictadura militar, que los hijos estaban presos, igual no, ella hizo un grupo de mujeres, pero yo no recuerdo el nombre ahora, del grupo de mujeres que también abarcaba como territorio, Rucapán, Coigüe, Dojinko, y ella era Chiñura Morales Chihuahua, aún vive. Entonces, también era como, como educación política, como, como podíamos, organizarnos, pero a la vez tener organización, como para poder juntarnos, conversar de los temas, bueno, en ese tiempo era la discusión de la ley indígena, y, en ese, entonces era como, más que nada, tener organizada a la gente, para poder, eh, eh, hablar de la política del dictador, cómo organizarnos, cómo hacer el aporte, y en todas las marchas poder estar presente también, no sé si esa es la pregunta, pero yo recuerdo la, eh, ella, ahora tiene 95 años, creo, y yo igual, valoro su, el esfuerzo que hizo, yo era muy joven, pero también participé, que mi papá, eh, me llevaba a la reunión, y alrededor, yo que tenía como 12 años, empecé a participar, y a escuchar, no todos los hermanos, siempre en estos, éramos, nosotros somos cuatro hermanos, dos mujeres que no participaron en nada, y dos sí, nosotros pudimos, involucrarlo en la política, eso, eso, Melanie, ¿te puedo preguntar, si usted relaciona con la Lucy Traipe? No, pero, yo la conozco a ella, es que yo justamente tengo en mi teléfono, un artículo de ella, porque ella era dirigente de Admapu, yo la conocí justamente también, de la organización Admapu, yo conocí a Lucy Traipe, la, la, la prima, no me acuerdo cómo se llama, ay, perdón, en ese tiempo, de Admapu, ella es una gran dirigente, después pasó a ser, parte de, de, de Conadi también, ahora últimamente no he sabido de ella, tiene que ya estar, ya, descansando en su casita, cuidando a su mamá, sí, lo importante, además, es que los nombres que se, comienzan a aparecer, tienen que ver con una memoria, eh, política, relevante acá en la región de la Araucanía, no son, no son nombres desconocidos, para quienes vivimos acá, siempre hubo una actividad, y ellos son, son parte de esos nombres, y mujeres, como preguntaba ella, que sí, tuvieron una actividad política, muy intensa, y fuerte en la región de la Araucanía. Así como Lucy Traipe, Elisa Bendaño, Paula Pintinado, y Sol de Reo, que es entre, que me acuerdo, muchas mujeres que participaron, y que también, para lograr el aporte, para todo esto, la construcción, de este cambio que se hizo, en la dictadura. El nombre es que además se asientan en, están asentados en la memoria colectiva nuestra, y puntualmente, Elisa Bendaño fue premio nacional, recién, recién este año, premio nacional de las artes musicales, es decir, es primera vez que una mujer mapuche, accede a ese reconocimiento, a nivel nacional, estamos hablando del premio más alto, que se otorga a nivel de país, en el ámbito de la música, no es solamente, de la interpretación, es también de la creación, y la composición musical, y además, tú la conoces, tiene un trabajo, cerca con ella, ¿te das cuenta? ¿La lucha ahí, en la recuperación de tierra, en la organización del MAPO, entre otros? Bueno, eso es el trabajo, bueno, ya mencionábamos algunas de ellas, y eso habla de la relevancia, de quién eran las personas, que estuvieron en estos compromisos, trabajos y compromisos políticos, la casa, la familia, y su mirada, política de sur, territorio, y del país, por supuesto. Les, bueno, agradecido a Jimena, y a Carmen, Carmen Aventaño, editora de, ediciones Moneda, curar la palabra, tiene esa gracia, de volver a encontrarnos, y validarnos, en lo que siempre el gesto, significaba la palabra, el compromiso siempre se decía, es la palabra, está hecha, está dada la palabra, está comprometida la palabra, y curar la palabra también es eso, volver a reencontrarnos, validar y permitir, que la palabra, aquí en este caso empresa, no se integre solamente como una cultura, sino que también tenga la validez, que el territorio, y las comunidades mantienen. Bueno, muchas gracias Hugo, y gracias Angelina, gracias a todos los presentes. El libro, el libro está disponible, aquí en el stand de ediciones Moneda. Bueno, eso es, en ediciones Moneda, a la edición final, en el fondo está, ella instalada, y una muy bella edición, muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias Hugo. Gracias.